Vale, pues chicos, nos vamos a dar una vuelta, tenía que haber hecho la antiordas, tenía que haberme puesto con ellos, pero al final no he mirado ninguna Con lo cual, que bueno, habría que ir a por gasolina primero, de hecho voy a ir al vendedor un momento, a ver, tengo dinero, no tengo mucho, pero voy a comprarle algo de gasolina Si no, no nos podemos ir con la moto, y todavía no puedo hacer la estación química, o sea, me va a dar igual que pille esquisto botiminoso o que no lo pille Porque no puedo hacer gasolina, o sea, de momento, olvídate, los 6 puntos, madre de mi dios, eh, ahí nada, me gustaría subirle a tope pita palea, pero nivel de fuerza al 10 Ya me pide cada uno 2 puntos, no, y 3 puntos el nivel 9, hostia Y el parkour, al parkour lo tengo a tope, voy a subirle un nivelcito a este por lo menos No, no le subo nunca, eso, tío Factor de curación, le subo un punto, nivel de fortaleza al 3 Venga, y una de factor de curación Vento hasta ahí, le podría subir Venga, va Ya subiremos pita palea, tío, es que no me da la vida, pa todo ¿Qué tal, Rekt? No puedo comprarte, nueve mil setecientos Pérale Tres mil Ah, no, claro, tres mil no puedo Y dos mil Seiscientos Venga, dos mil de gasolina ¿Qué sirve? Ripa, Rekt, qué carero eres, tío Hola, vámonos Podría hacer las misiones de él, pero me voy a dar una vuelta Por algún lado, voy a ver si encuentro libros, a ver si encuentro libros de forja Que hay que hacer el crisol, hay que llegarlo a hacer, tío Airdrop Pues vamos a ir a por él, eh, a ver dónde lo tira Mira, a quinientos metros, voy a ir a por él, eh ¿Esto qué es? ¿Una base militar? Tiene pintas Tenemos esto que va a ser para vender O de miel, vale Me sirve Ponlo ahí Fuera Modificaciones a distancia y revistas ¿Tiene alguien? Que no esté viendo Tenemos dos de vehículos y ya está, el resto para vender Y por otro lado Estrangulador de escopeta y ampliación del cargador ¡Hostia, eh! Vale ¡Oh! Modo semi Espera, hombre, espera ¡Hola! Ahí va ¿Le puedo poner a este un ampliador del cargador? ¡Ay, no! ¡No puedo! Casi podría Pero de momento, bueno ¿Un puedo? Un no puedo La pistola a cambio de la mirilla esa Guardar aquí en la moto Para vender Los mods Vamos la pistola Vamos la escopeta Vamos No sé, me hago esta base militar Venga, va, me la voy a hacer Ya que estoy aquí Tremenda pistolaca ¿Qué pasó, Cristian? ¿Cómo vamos? Tremenda magnum La pistolaca Bueno Normalita La pistola normalita La magnum En lo gordo ¿Qué quieres? ¿Verla en movimiento? ¿Te apetece verla en movimiento? Sí Ahí va Perdón Hostias, hostias Que viene, que viene El flipado Toma, por venir Vamos Vengan otra vez Si tenéis huevos Ah, estás aquí debajo Hijo de puta Hijo de puta No debería disparar así Pero bueno ¿Veis huevos? Para decir ¿Qué tenéis por aquí escondido? Putas mierdas Para esto Y me llevo De momento Los polímeros Luego ya habrá tiempo De Ahora mismo El arma que tengo Definitiva Es el palo Eso seguro Toma El palo de acero Es Es Buah Le puede dar algo Me crea que eso Se puede lutear Creo que ya me la hice Una vez Lo que no sé Toma Hijo de puta Que hostia Me ha dado Toma ¿Qué? ¿Dónde vas? Creo que ya me la hice Una vez Creo recordar ¿O no? Toma La señora De pechos bambuleantes Toma Ay Este lo he matado También Joder Esto lo hice ya Así A ver Señora Vaya Gusta la mierda Si si Mira todas las tiendas Reventadas Hola No voy a pasar No me voy a hacer esto Otra vez No Que De hacerme Esta Me haría Una nueva Una que no haya estado Pero esta que ya la hice En su momento Pues bueno Que manera de destrozar Tío Es que flipas Eh Espera Espera Pázalo Las balitas Ponlas ahí Nada Nada Paso Paso total De este sitio Me voy a ir A lo que he dicho A ver Mira me voy De hecho me voy a ir aquí A la nieve Voy a venir Para acá Y a ver si encontramos Por ahí un crackabook Nuevo Que siempre habrá un montón De De revistas Eso Ya me lo hice Tío No No Hay una tremenda Mansión acá Y allí estoy viendo Lo que parece ser Una ciudad Exactamente A ver Que mansión Tío A ver un momento Que pase cerca Que guapo Anda logro Viaja 250 kilómetros Tremenda Mansión acá Que hay aquí Y da mal rollo Y todo Tío Me ha dado curiosidad De hacerme esta mansión Antes de ir a la ciudad Ha dado un montón De curiosidad La verdad Ha dado Eh Ah no Que me creía que era un nido Quiero huevitos De los nidos Me interesarían Los huevos Sobre todo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Alguien? ¿No? Va a decir Que sospechoso Que no haya nadie Uno menos ¿Dónde vas? Tú flipao Toma Por venir No hay ningún libro Qué triste Comida también Me vendría muy bien Ir pillando Positas variadas Huesos no quiero Café no Las patatas Venga La olla De momento La voy a coger Luego La carne pocha Bueno Me podría llegar a interesar Que hay algunos platos Que sí que te la piden Ah que está bloqueado Hola Hola lo he clavado Míralo Hierro A la verga La receta Del La receta Del Del bolsillo Cuádruple Sería Increíble Salto Aguas Estación química Vamos Ya la podemos hacer Y explosivo Habrá que hacerla La estación química Hay que hacerla Voy a darle un hachazo A esto Tenemos A ver Mochila Antes de asaltar Ahí va Ahí va Ahí va Eso de la gran puta Tengo pastillones Comete unos pastillones Aplícate uno de estos Ah no se puede Vale Y agua Quita Otro trago más Que iba ya jodido De agua Caja Piedras Mierda Ya Vale que he dicho Fuera Y los guantes De que eran De asaltante Y los míos Cuales son Atleta Daño de armas Cuerpo a cuerpo Más 50% Hostia Y estos que hacían Uno de resistencia Máxima Más 25 Ya Espera Ar Pero y por qué No le puedo poner esto Tío Mejora la tasa De la armadura Voy a instalar en cualquier armadura Mentira Mentira Mira Eso es mentira Pero cochina además Porque a estos sí Tío Mira A estos sí Voy a poner de momento Pero es que ahora hago más daño Cuerpo a cuerpo Tía Teresa La verdad Hola Va a subir ¡Ay! ¡Qué susto! La madre A menos El motorista este Que se muere o no El fuego Mola Porque ves Lo malo del fuego Que cuando están en el suelo No les ves la cara Bien ¿Esto qué es? Botas de asesino He ido al correr En sigilo De momento me las voy a llevar Mira Mis guantes Exactamente iguales Dos Más estas botas Fuera también Va Tenemos arena y tela Fuera Y joyas ahí Los médicos Mira Revista Medicina Espera Ahora estoy contigo Hombre Buenas noches Hijo puta Más carne pocha Atención Esta mansión Tío Partes de porra Es que ni las voy a coger Tío Bueno Las voy a acabar tirando ¿Cómo? No lo sabía No lo sabía Otro traguito Anda Calibro ¡Ya! ¡Ah! Hijo Desde asalto Que me viene Increíble Anda mira Esto va a ser Para vendérselo Al flipado Porque se puede Bajar por la chimenea Y todo ¿Qué hago? ¿Bajo por la chimenea O entro por aquí? Voy a bajar por la chimenea ¡Ah! 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 Rarete Que no haya nadie Aquí dentro Pero bueno De tela Como más o menos Sé dónde conseguir Bastante Esta médica Antibióticos Puedo hacer ahora O sea Esto No vitaminas Analgésicos Son los antibióticos Los azules Piezas del palo de acero Y Linterna Para el arma Ahí se abre Esta movida Vale Vale Va O por La de medicinas Suerte ¡Eh! ¡Qué susto! ¿Y quién ha abierto? Yo no he sido ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Quita! 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 Más o menos El motorista Este ¡Hijo de puta! ¡Que se ha dado! ¡Toma! Soy destructor Otra cosa No, pero destructor Soy Vamos Para un rato La modificación De supercarga Aumenta la aceleración Y la velocidad Máxima De los vehículos Eso hay que hacerlo ¿Eh? Aunque se lo ponga De momento a la minimoto Para cuando tenga Los vehículos Bueno Vamos a abrir La caja fuerte Esta va A ver ¿Qué tenemos aquí? Una ballesta De nivel 4 Encuentra más Suministros médicos En el botín Y eso para vender Vale A ver Mesita De costura Está sobreforzando ¿Sí? ¿Tú crees? Pero no Puedes opinar eso Pocas Fuera Que tendré Que cruzar Por aquí Ya que era un agujero ¿Eh? Unas revistas médicas ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Tipao Está bloqueado ¿Eh? Ya ves tú Qué tema Debería haber mirado Bien por fuera Madre mía ¿Son todos ferales En esta casa ¿O qué? Todos ferales Tío Todos Toditos Debería haber mirado Mejor Ahí fuera ¿Eh? Espérate En caso A ver En caso Por aquí De la reja La cantidad De cabrones ¿Eh? Lo que me gustaría conseguir El silenciador Ya Vamos Apoteósico El silenciador Silenciador Me fliparía Conseguir De hecho Me gustaría Conseguir Dos Uno Para el rifle De francotirador Y otro Para la pistola Mira por donde Se entraba A la casa O sea que bueno Soy bestia Sería es bueno Antes Cuando tenías Las armas De tubería Vale Pero ahora Ya Anda Tienen biblioteca Aquí Y todo Toma Flipazo Ahí te he visto Y a gusto A ver Que tenemos Aquí Mira Mazos Campas Para vender Tiene algún cabrón Entra Más latón En el botín Anda Rompe hierros 15 más por ciento De daño Contra hierro Hay que hacerlo Para cuando haga El pico de acero Se lo ponemos El que se va A la mierda Modificación De ajuste Y fabricación De escopetas Tenemos Herramientas De rescate Que ya puedo Hacer la llave Inglesa De calidad 6 Pero ahora De momento No la voy a hacer Campas Arcos Y medicina Ballesta De hierro De calidad 2 ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién? ¡Qué puta! No me rompáis Estanterías Cabrones ¿De dónde está? ¿El que está atacando? ¿Dónde? ¿Dónde? Puto Mierda Este Feral Ahí Ponte a mi altura Vamos a A pelear Tú y yo Toma Feral Mira el miedo Que me dan ya Los ferales Esto para vender Ya lo habéis revisado Las 13 Ah no Bates Pa' vender Uh Del casito Pa' vender Fuera Fuera ¿Algo aquí Detrás de esto? Va ¡Eh! ¡Qué cabrones! ¡Qué asaltante! Ya estoy petado ¿Eh? Tros Verde asalto Tengo unas ganas De hacer el rifle De asalto Bueno Mira que el AK Fue increíble Como no la encontramos Pero Cuanto tenga Aumenta el tamaño Del tanque En un 50% En motosierras Y barrenas Bueno Prefería para vehículos Pero ¿Qué le hacemos? Voy a tirar estos Polímeros ¿Qué? Esa de armas Aquí arriba ¿Ves? Voy a comer ¿Qué me puedo comer? Petillo ¿Qué puedo tirar, tío? Tiro esto Y cojo esto Así Dos El Armas Cortas 13 de hierro Que me lo ha dado Lo que he roto Pero Esto no es el loot Bueno, ¿eh? Creo que no Vamos Hay que ser por esa estantería Yo creo Porque no hay nada más En el suelo Ni nada, ¿no? A ver, cabrones Ya te lo digo yo Un ascensor ahí Pero Eso me gustaría Para venderlo Ahora tengo que sacar Pasta, tío El vendaje Se va a la verga Va a romper esta caja Debería también Bajar a la moto Arcosichas Ya, ¿eh? No puedo usar Dos pistas La ventana ¿Puedo subir ahí? Me tendré que subir, ¿no? ¡Tía! ¿What? Mira lo que hay escondido En la puta mansión Espérate Viera la moto Viera la moto Antes de que me arrepienta ¡Ey! Buenas Me iba a mirar la ciudad Pero No imaginaba Que esto iba a ser tan grande La verdad Los cabitos están bien Pero si pillo cosas más rarillas Por aquí Y ahí para arriba También se puede Pero me pone a enganchar a la cadena Anda, mira Si estaba aquí Para abrir Coño Menuda vuelta Más tonta Me he dado Ya No puedo Escalar por la cadena Tío Me tenía que ver Esto 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 también Esto también Ya tienes sed ¡Ahí va! Que me caigo No sé de dónde he bajado La verdad ¡Sed! ¡Otra vez! Este flipado Por aquí Tiene pinta De Puro ¿Eh? Me creía que se iba a levantar Pero no, no Es de las que se levantan Pero Yo creo que no lo he visto Nunca ¿Eh? Creo que esto No lo he visto Nunca ¡Ah! Venid vosotros Muertos los dos Coder Creo que se iba a romper La verdad Madre Pero que coño Tío Ya tiene hambre Várgame Dios Come hombre Come Esto no lo he visto Yo nunca Esto es nuevo En 7 days to die Este sitio Mira Pero que cojones Esto me lo voy a llevar Luego veo que necesito espacio Lo tiraré Ah Se mete por aquí La poquilla ¿Eh? Eh Era ¡Hostia! Toma Toma Madre Como reviento Toma Impresionante Tío La manera de destrozar La madre De nada aquí Es raro Nada de nada ¿Eh? Simplemente Para apagar el fuego ¿Qué habrá ahí dentro Tío? ¿Qué me va a salir ahí Cuando llegue ahí dentro? ¿Por qué me da? ¿Por qué me da? Que voy a flipar Claro No puedo hacer nada Supongo que está por aquí Está bloqueado Todo lo que me va a salir aquí ¡Chaval! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! Sí lo sé Lo sé Sé que soy destructor Hombre No Me gusta fardar Tampoco A ver Un zombie Por ahí ¿Eh? Tito de caerme Tito Tito estado Ah pero no Agua Sí, sí Agua Sí, sí Toma Ya que hay aquí Una mochila Tito de caer 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién? ¿Qué hay aquí? Vamos, vengan Vengan Estoy esperando Toma Ahí va He fallado Hola ¿Está viva? ¿Qué temo Tito de caer Es que lo Lo parto Espera El fuego este Se ha quitado El fuego, pero Las hostias Espera, espera, espera Espera Esto Tío Ah pero no Es para ir Desactivando fuego O sea Aquí no hay nada más Realmente Hay que ir por el agujero Vale, vale Fíjate lo que esconden En una puta mansión Random, eh Que me he encontrado Fíjate, tío No viene nadie Perdóname Que te diga Pero sospecho Que lo flipas Sospecho que lo flipas Dentro Algo malo va a salir Ya verás Van a salir irradiados Que te puede dar algo Ya verás que sí Esperales No tiene pinta de fácil Este sitio Precisamente ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Tío ¿A qué? Los quiero atraer ahí A los zombies Una vez activo eso Ya olvídate Espera Ah, que hay un botón aquí Madre Qué pedazo de portón Vale Vale, vale, vale Madre mía No, 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 no Eso no estaba en mis planes Espera Hijos de puta Vamos a subir Meto Poco afuera Eh Puta Hijo de puta Tú también No puedo No puedo Ahora mismo No puedo Vamos, vamos, vamos No me dais miedo No me dais miedo No, pero todavía no te la tomes Por si acaso No me jodas, eh No me jodas No, militar Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? Oh Sin usar armas de fuego, eh Sin usar armas de fuego Puede dar algo ¿Cómo ha explotado eso, tío? En cuanto han pasado los putos zombies Ha hecho catapum La chaval Pero Darme, darme gasolina No me quejaré No me quejaré Y da Voy a llevar el plomo Y si hay que tirarlo, lo tiro Capocha Gasolina no viene mal cogerla Que luego hace falta, tío Esta Este estaba Ah, que son cuatro a la vez Vale Otela no La puedes dejar ahí Aplicate esto, anda Gana un hueco más Tenía Tenía que haber hecho la armadura De NERD, te diría De... Hola Quien que quepa su puerta De nivel seis O no Quizás no Porque Una vez tenga al máximo Todas las habilidades La armadura de NERD No te sirve para mucho Realmente lo mejor es Una vez estés a tope De lo que quieres subir Te hagas una armadura Que defienda más Del cuerpo a cuerpo ¿Sabes? De los cabrones Y eso Ahora de momento Bueno Está antes Bien Estoy abierto La puerta esa Voy a tener que romper El coso ese Como se llame Está abierto Esta también Anda Pero que se puede bloquear Espera Mira dónde está Todo el loot Gordo Chaval Ya Pero a la otra puerta Quiero ir Ya que estoy Lanzas Traetas de hierro De... Más Traetas de munición Dámelo todo Estación Química Vale A romper Todo esto A ver que tenemos Escopetas Escopetas de dos cañones De calidad Cuatro Para vender Palos para vender Que ahora toca No tengo De esto ¿Verdad? No Pues venga A darle A ver que tenemos aquí Revista de herramientas De rescate Tientas y piquitos Pichas Municiones Partes de armaduras Hay ganzúas Compendio Eso es para vender ¿Eso qué es? Uso de combustible Menos 10% Voy a tener que tirar algo Tío Voy a tirar La pólvora del nitrato Esa Voy a tirar Dos vendas De estas Tiras de aloe Eh... Estas de bala Fuera Esto que abre el exterior Esto da al exterior Pero espérate Que me he dejado La puerta esta Que se abrió por aquí Esta ¿Y cómo pasó ahí? ¿Me rompo esto? Con la pala Carcillo Trónica Y costal Y una porra Que me la compra 130 Me gustaría llevármela Estaba dos trocitos De carne Aunque tenga alguna En la moto Pero fuera Ah, mira Donde te lleva Vale, vale, vale Era subir Y entrar por ahí ¿Y esto? Pues, ¿o qué? ¿Habrá algo ahí dentro? Lo he roto Porque digo Tío Me resulta tan raro Ver eso ahí Ya está, ¿no? Explorado Ala, nos podemos ir Ya por la otra A ver si con un poco de suerte Encuentro al vendedor De aquí de la nieve Le vendo cosillas Por si encuentro el crackabuck También Buena, buena mansión, ¿eh? Menudo escondite Tenía debajo tierra, tío Tío, míralo como cae Ahí va, que viene otro Lo he matado Tiene pinta Dios La de cabrones Mira dónde estaba La trampilla Escondía, ¿eh? Que flipa La gallina Le voy a poder dar A no ser que haga así La gallina Vamos a ver Nunca las voy a dejar ahí Muchas veces le das Y si se abre, bueno ¿Qué no? Pues nada Vale Vámonos rumbo a la ciudad Corta Corta Revolver de calidad 6, eh Cuidado Corta Hojas Hoja de pescado de sand Vale Corta las posibilidades De encontrar ácido de los coches Equipo médico Y barriles de ácido Increíble salsa del abuelo Y la tostada de salsa Y atún Pico Lo siento Espero que haya alguno Por lo menos Anda Pues sí, sí Sí que lo hay, sí Pero no sé si es el bueno Saca café No, este no es el bueno Pero Lo haremos igual A vender A ver, venís Vamos, vayan viniendo Venos Saco al suelo Y le reviento Dame de fraguas Sobre todo Es el que más me interesa Para tener Para hacer el crisol Tío Siento, Bambi Silenciador, tío Quiero en silenciador El puma Se va a comer al este que he matado Ahí va aquí, hijo de puta ¿Para dónde va? Ahí Tengo para curarme Sí Bebemos Y bebemos Puto puma, tío El Qué carne Tengo un montón El problema es Que apenas consigues huevitos En este juego Vería Pues eso Si encuentro al vendedor A ver si vende huevos Con un poco de suerte Era eso Tiene que haber algo por ahí fuera Pero debe ser Que me estoy Magnum de calidad Uno Ahora mismo Una de calidad Cinco Y Muere Puta Seguro Coño Tenemos Más rifles de asalto Ametralladora Rifle de asalto táctico De calidad 2 Se viene Se va viniendo Se va viniendo Era trampas eléctricas ¿No? Algo así Va a vender Solo voy a tirar Lanzas Que me interesan Más bien Poquito Fabricación de mazo De hierro De calidad 3 Bien Pero Lo voy a hacer Voy a palo Chavales Mierda Pero ninguna de fraguas ¿O qué? ¿Me estáis vacilando? Que va a hacer Más angosto Tío Dame el Mázo Dame el del silenciador Que me gustaría Tenerlo También Hola Tía Tiene el gordaco Epa Epa Desafío Mata zombies turistas Está completo Ah Eso eran Los turistas Para mí es el Conocido Como el gordaco Que se estáis comiendo Al ciervo Que está rico Que no comas tanto Ahora eres nivel 49 Nada de menos ¿Algún libro? Hombre Guapos Esto Si que me molaría Llevármelo Si Que tiro Yo plomo Sample Hay que Despiazarla Mucho grito Mucho grito Me parece Ostias Radioactivo De estos Más radioactivos Madre mía Como los reviento Los radioactivos O a quien sea Es que me suda La minga Hola ¿De dónde vas? La caja A ver Que tenemos aquí Justificación De silenciador Bueno El de pinchos De metal Rifles de asalto Y mesas de trabajo Menos mal Es el que más busco Ahora mismo A ver Que hay aquí Mira este Mira este Toma Au Que duele Hombre Que duele Acá Acá Y Menos Paco Fuera Y tú Fuera También Madre mía Como me llevo Experiencia Ya ¿Cuevitos? ¿Lo tengo por aquí O no? Es que tengo dos De hierro O algo así Pero no Haberlo tirado Claro Ya no me ha dicho nada No me ha contestado Ni siquiera Ya Caja Campas Y mazo Mierda Era Creo que Estaba a polvo Lo que he visto Ahí ¿Qué hago? Le meto un Chipazo Vaya Meterle el tirito Siempre hay tiempo Venid Venid Tengo miedo Algo Y para acá Pedazo de mierda Te quedas tú Nada más De herramientas De reparación Y cosita Te abre todo Despierte Coño Mira esta Si hubiese esos dos Nada más Pero estos no se han levantado No sé Vamos a ver Oh ¿Qué haces? Dos Motocicleta Y pilas de bidones De gasolina Vamos Ya puedo hacer la moto buena Saques poderosos Perforan y dañan A varios enemigos Y te hacen De herramientas De rescate ¿Eh? Vamos a ver Otra más Fabrica munición Expansiva De 9 milímetros Voy a tirar Mira esto Templo Voy a intentar abrirla Así Y que hija de puta Ahora sí Tenemos Dos Hostia Esto 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 que es Nada Agua Ya Esto del guazo Que me dará Tío Espera Partes de porra Aprender Me daba 22 Eh Que mierda Me daba Puta madre Que no lo sé Que no lo sé Es que te situra Lo que sea De guaza Esto Ya lo que sea Aprendetelo Me da una mierda De experiencia Porque me da una mierda Pero bueno Y este Que raro Que no se haya levantado Dios Ya que estaba muerto Así Así Lo he cogido Todo Eh Acá Paga a 11 ¿A cuánto? A 44 De paz Espera Aquí me dejo Cosas Coño Bueno Me dejo Una caza Concretamente Esta de hojas Esto te lo paga bien Eh Esta si te la paga bien Esta ¿Cuánto? 110 Y esta Esta 44 Ups Y nos vamos Subtitulado